Vamos a hacer esta división de decimales Este es el dividendo y este es el divisor El divisor siempre va a tener que estar en números enteros Pero aquí lo tenemos como 2.13 Así que hay que arreglarlo, vamos a recorrer el punto Dos lugares, 1, 2 Y pasamos el punto aquí, este queda eliminado Si corremos el punto aquí lo mismo lo tenemos que hacer el número de veces en el dividendo Entonces tenemos aquí nuestro punto, recorremos un lugar pero vemos que ya no tenemos nada Entonces para arreglar eso solamente agregamos ceros para completar los espacios Entonces 1, 2 y ahora ya nuestro punto queda acá Este queda eliminado Ahora si, estamos listos para hacer la división Aquí tenemos 3 dígitos, escogemos 3 dígitos Y vemos que es más grande aquí que acá Entonces se puede dividir Entonces 398 entre 213 equivale a 1 1 por 3 son 3 para 8 son 5 1 por 1 es 1 Para 9 son 8 1 por 2 son 2 Para 3 es 1 El residuo siempre tiene que quedar más chico que el divisor Entonces quiere decir que el número del cociente es el correcto Entonces ya terminamos con el 1 Ahora vamos a bajar el siguiente dígito que es el 6 Cuando aquí tenemos nosotros un dígito más que aquí Nosotros podemos escoger 2 aquí y 1 acá Cuántas veces cabe el 18 En 2 cabe 9 Vamos a ver si este 9 es nuestro número correcto Entonces 9 por 3 son 27 27 para 36 son 9 Y llevamos 3 Son 9 por 1 9 Y 3 son 12 Para 15 3 Y llevamos 1 9 por 2 Son 18 Y una 19 Nos hemos pasado Así que quiere decir Que este 9 no es Nuestro Número Así que Bajamos un dígito Ponemos un 8 Aquí lo voy a cruzar Para que vean que bajamos un dígito Pero realmente hay que borrarlo Y meter aquí el 8 Bueno Entonces vamos bajando un dígito 8 Por 3 son 24 24 Para 26 Son 2 Y llevamos 2 8 por 1 son 8 8 y 2 son 10 Para 15 Son 5 Y llevamos 1 8 Por 2 son 16 Y una son 17 Para 18 Es 1 Nuestro residuo Es más chico Que el divisor Está correcto Nuestro 8 Entonces bajamos El siguiente dígito Hacemos lo mismo Tenemos 4 dígitos 3 dígitos Escogemos 2 Ya sabemos que es El 15 Entre 2 Equivale a 7 Veamos si este número Es el correcto 7 Por 3 Son 21 Para 25 Son 4 Y llevamos 2 7 por 1 Son 7 Y 2 Son 9 9 Para 12 Son 3 Llevamos 1 7 Por 2 Son 14 Y una son 15 Para 15 Son 0 Y terminamos Nuestro residuo Más chico Que nuestro divisor Entonces bajamos El 0 Y quedan 3 dígitos Y 3 dígitos Así que El 3 Entre 2 Es a 1 Ponemos el 1 Aquí 1 Por 3 Son 3 Para 10 Son 7 Y llevamos 1 1 por 1 Es 1 Y 1 Son 2 Para 4 Son 2 1 Por 2 Son 2 Para 3 Es 1 Y nuestro residuo Es más chico Que Nuestro divisor Quiere decir Que es lo correcto Entonces ¿Cuál fue nuestro Resultado? Nuestro resultado Viene siendo ¿Verdad? 1 8 7 7 7 Con un residuo De 127 Vamos a hacer Unos ejercicios Para que refuercen Esta unidad Esta unidad Gracias por ver el video.